Si se dan cuenta lo que estábamos viendo ahí, es como todo en línea está convergiendo toda esta serie de información en video. Hago un paréntesis que me piden que aclare que están esperando a la gente de la carrera de observación del tiempo. Están esperando a los equipos para dar comienzo. Cerraron las inscripciones, pero los que estén inscritos que por favor lleguen ya. Les voy a dar algunas cifras sencillas. En Alemania, solo en diciembre de 2008, se consumieron más de 3 mil millones de videoclips. Si nos vamos por ejemplo a un Canadá, Canadá es el país que más video en línea ve en el mundo. Cada usuario vio en promedio 10 horas de video en su computador en el mes de febrero. Y en abril de 2005 hubo 5 mil millones de videos en Gran Bretaña. Haga clic sobre Canadá para que vean más o menos el tipo de videos que son los más vistos en estos países. Esto es un video publicitario que hizo Sprite. Amplíe la pantalla. Se llama La Amistad Está Sobrevalorada. Cierre por favor. La gente a punta de videos de un minuto está viendo más de 10 minutos. Claro, allá las condiciones de banda ancha son distintas, pero el promedio es este. ¿A qué le atribuimos nosotros el éxito de Gran Bretaña puntualmente a muchas cosas? Se están moviendo todos los medios, pero principalmente el mayor competidor en Gran Bretaña es YouTube. Y los videos más vistos en la historia de Gran Bretaña son estos. Haga clic sobre Gran Bretaña, por favor. No sé si todos vieron esta historia. El vendedor de celulares, que es humillado por Simon Cowell y después termina cantando un pedazo de ópera y termina con un contrato multimillonario de discos. Eso nos deja ver dos cosas. En pleno tiempo de crisis la necesidad de optimismo por un lado. Y por otro lado, igual la gente sigue respetando un mismo formato televisivo, pero sí pide que le cargue rápido, sí pide que funcione. ¿Está haciendo audio eso? Ahí es el típico señor en el factor X, se llama Britain's Got Talent, está haciendo su audición, se pueden humillarlo y miren con lo que resulte. ¡Gracias! 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 El señor tiene un contrato multimillonario con la disquera, pero más importante que eso, lo que estamos viendo es que nuevamente son los mismos factores de sorpresa humana que son los que están moviendo. En abril de 2009, 5 mil millones de videoclips en Gran Bretaña, de los cuales el 60% se vieron a través de YouTube. Vámonos a un mercado que es más cercano para nosotros, el de Estados Unidos. El 80% de la audiencia gringa ve videos en línea. Eso estamos hablando alrededor de 14 mil 800 millones de clips. Esto es en marzo de 2009. El usuario promedio consumió más de 5 horas de video en línea y la duración, ojo que en este punto vamos a entrar bien adelante, la duración promedio de un video en línea en los Estados Unidos es de 3,4 minutos, que es un incremento bastante grande si tenemos en cuenta que en diciembre era de 3,2. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero lo que queríamos para darles contexto es, ¿quiénes son los grandes jugadores en términos de video en línea a nivel mundial? La respuesta es relativamente fácil. Miren esta torta. Son los usuarios. Casi que el 75% del consumo de video en línea es video de usuario. Y eso lo decimos con respecto a marzo, porque los principales jugadores son YouTube, son Google con Google Video y con YouTube, principalmente YouTube. En un lejano segundo lugar encuentra uno a Fox, que uno diría, ah claro, es porque tienen Fox Sports. No. Van a ver que lo que sigue es Fox Sports, sigue es MySpace, video de usuario igual. El único que sí entra a competir en un tercer lugar con el 2% de la competencia es Hulu, que ya les voy a explicar qué es. Pero revisemos solo cifras para que se hagan una idea cuál es la masividad de video en línea en el mundo en este momento. Esto es a marzo de 2009. Más de 5.900 millones de clips. Más de 100 millones de personas. Estamos hablando solo de los Estados Unidos. Tienen 200.000 personajes que están generando video y que están subiendo alrededor de 13 horas de video por minuto. Si uno se sentara a consumir el video de YouTube, uno tras otro sin repetir clip, se demoraría la bobadita de 412 años. Y lo más curioso de eso es el promedio de edad de quien genera video en Estados Unidos. Uno en Colombia tiende a pensar, el que genera video es una persona de un perfil joven. Sigue siendo joven, pero estamos hablando de un promedio de 26, 27 años de edad para quien genere video. A título de nota curiosa, YouTube se gasta un millón de dólares al día en banda ancha entregando el video que consumen. Ahora sí les dije que les iba a hablar de quienes seguían. Haga clic sobre Fox Interactive, por favor. Seguía MySpace. Esto sigue siendo video de usuario. Video de gente haciendo su perfil y cada vez más producciones para internet. El que sí viene después es Hulu. Que Hulu lo que tiene... Dale play. No, no, no. Perdón, párese ahí. No me linkeó bien. No, devuélvase. Cierra lo fresco. Perdón. Lo que estábamos diciendo es Hulu. Lo que uno tenía en un Hulu, por ejemplo... Ah, es por lo que es de internet. No va a abrir el clip. Perdón, estamos teniendo problemas con internet. Hulu tiene 380 millones de clips y es tan solo el 2.6% de la participación en el mercado estadounidense, que es el verdaderamente grande en este momento. Lo que nos vuelve a esta diapositiva y es el usuario es el que está marcando la pauta. Todo este pedazo, en su gran mayoría, es video de usuario. ¿Qué quiere decir? La temática del video en internet, si bien respeta las condiciones de emoción del ser humano, sí está yendo a una cosa mucho más espontánea. Ahora sí si quiere haga clic sobre el bebé. Lo que quiero mostrarles es que estamos en el 2010 y que sea lo que sea, los videos que hicieron famosos a YouTube hace 4 o 5 años, como este que seguro todos hemos visto... Ah, no va a abrir porque son clips de internet. Sí. Bueno, ¿han visto ese video? Es un bebé riéndose, no es más que eso. Tiene casi 5 millones de reproducciones. Esos videos han sido reinventados y en este momento hay toda una generación de personas que están haciendo video, desarrollando video en línea y lo están haciendo solo para internet. Ah, ¿se abrió? ¿Abrió el de Barak? Bueno, este video, el señor negro que está ahí es Will.i.am, el miembro de los Black Eyed Peas, el productor de música, y este es un video que hizo para la campaña de Obama. Este fue el video más visto el mes de las elecciones en Estados Unidos. Miren que es una cosa absolutamente sencilla, pero pensada para tener un concepto que pueda sobrevivir en internet sin ningún problema. Súbele, porfa. Personajes de básquet, maperos, common, Akim Atul Yabar, common, John Legend, ¿Se dan cuenta, actores? Son unos planos muy simples en los que vamos a entrar ahorita cuando hagamos la guía de cómo ha servido en línea, pero lo que quiero que vean es que es una cosa muchísimo más profesional y mucho más pensada, por lo menos, en términos de estructura de lo que era el beberrián, o el gatito sobre el monopatío. Gracias unos años. Sí, 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 sí Funciona en términos de viralidad. Si quieres cierro, cambia y pasa eso. Lo que les quiero mostrar es, desde hace mucho tiempo, en la red todo vale y casi todo tiene una respuesta. Por ejemplo, un video que es absolutamente viejo y tiene más de dos años. Haga clic sobre caída, por favor. Este es un video mexicano que captura a un señor de su sobrino cayéndose al agua. Súbele, por favor. No se va a empujar el agua. Nada, me dice que va a empujar. No, güey. Sí, güey. No, güey. Vas a caer, dale. Ahí, ándale. No, güey, no. No pasa nada. No, güey. No pasa nada. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, mi hermana, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah, te dañaste, por favor! ¡Yo te dejo, idiota! Y como les decía, parte importante del video... Respuestas. Haga clic sobre respuestas. Parte importante es que el video en línea lo que está haciendo es que está apoderando... Está apoderando, perdón, a las personas para que ellos hagan sus propias vers... En la versión Star Wars. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Vas a caer? ¿Hay hambre? ¡No, güey! ¿No pasa nada? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Pinche vato! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah, te dañaste! ¡Pinche vato! ¡Pinche vato! Esto es para contextualizar un poco lo que pasaba en México hace ya más de tres años. Lo que pasa es que estamos teniendo problemas con Internet, pero les voy a abrir acá para que vean una cosa. Y es, seguramente todos ustedes ya vieron esto. No, no te preocupes. Para hablar de que esto ya llegó al contexto colombiano y que estamos hablando aquí y ahora. Ustedes vieron este video, me imagino. ¿Le puede subir al volumen a este video? ¿Estamos sin Internet completamente? Perdón, mil disculpas. Pauta de Bianca, no estábamos pensando, pero bienvenida. Y ya va a arrancar el video. Seguramente esto lo vieron ustedes en Facebook, lo vieron en YouTube, lo vieron en cualquier lado. Las campañas para prevenir la influencia AH1N1 se llevan a cabo en diferentes sectores de la ciudad. A esta hora se adelanta una masiva entrega de tapabocas en uno de los sitios de mayor tráfico de ciudadanos. El portal detrás de un líneo de la calle 170. Y allí está, por supuesto, el periodista Ronald Ramírez. Ronald. Juan Diego, buenas noches. Hola, Ronald. ¿Qué pasa a esta hora allí? Pues le cuento que yo ya tengo mi tapabocas, que por lo menos espero utilizar por lo que queda de este día. Ya mañana debo adquirir otro, pero el tema higiénico-sanitario. De inmediato hablar con los ciudadanos que han recibido, señor. ¿Recibió usted el tapabocas acá en el portal? Por favor, ven esto. Esto no es simulado. Esto pasó. Hay una campaña educativa y me parece que todos debemos utilizarla. ¿Cómo se debe utilizar? ¿Ya saben? Pues la verdad es taparse de aquí, de la nariz y hasta al mentón. ¿Lo tiene en el bolsillo? Acaba de recibirlo. Vamos a ver cómo se utiliza este tapabocas, que es esencial y uno ve en la calle cómo la gente equivocadamente lo está utilizando. Este señor nos va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo y claro cómo utilizarse. Si conocen a este señor, lo estamos buscando, por favor. Al contrario. No, pero creo que así nos expone. La verdad es que nos confundió un poco más. Esa puede ser una opción. Como lo está haciendo el señor, finalmente está tapando nariz y boca o también los laterales van a cada una de las orejas para evitar que le... También se puede hacer. Creo que ese es... ¿Puede respirar tranquilo o adecuado? ¿Lo está utilizando? Sí, realmente no se siente nada presionado, se siente suave. Sí, muchas gracias señor, pues así se ve utilizar el tapabocas. Lo que quería mostrarles es que de la misma manera que pasó con Edgar en México hace un par de años, aquí en Bogotá. ¿Otra vez? En Colombia tampoco hay que dar papaya. ¿Adriana? ¿Mispi? ¿Voltealo, voltealo? Esta respuesta a ese video ha tenido más vistas dentro de City TV que el video original Pero tiene que tapar la nariz Lo único que queríamos ilustrar básicamente Lo que queríamos mostrar es que en este momento todo tiene respuesta en internet Y la respuesta de video al tema digital ha sido tal que se hace necesario dividirlo en categorías Nosotros buscamos unas categorías muy rápidas Lo primero es el contenido generado por usuario Donde evidentemente ustedes capturan todo tipo de videos Entre esos, este que si tenemos problemas de internet no lo voy a abrir Pero tenemos Vimeo también Y es el video donde cada persona captura lo que está pasando, lo que es cercano a ellos y lo suben Tenemos los que son la extensión digital de un canal de televisión Eso es básicamente lo que tienen los grandes jugadores de televisión a nivel mundial En Colombia lo tiene Caracol, RCN, por fuera lo tiene City TV en Canadá Lo tiene ABC, lo tiene CBS Donde uno encuentra la parrilla, quienes son los personajes, que va a pasar Y clips de programación Y encontramos unos modelos que a nuestro juicio son bastante interesantes Y que como vieron en el listado de los jugadores Son los que están tomándose el mercado en este momento Tiene un Hulu que lo que hace es que une varios grandes Adapta el contenido y despliega series completas como 24 O como Family Man en internet En el tiempo real Se requieren unas condiciones particulares solo para Estados Unidos Pero hay jugadores como por ejemplo un Current Que lo que hace es que en el canal de televisión es solo Zapping Usted solo ve 5 minutos de cada cosa Si usted quiere entrar a buscar el programa completo, debe entrar a internet Y este también es uno de los modelos más exitosos Es propiedad de Al Gore La dirección es Current.com Está linkeada pero no me atrevo Tenemos unos híbridos Y los híbridos, dentro de los híbridos el rey es Hulu No solo es el primero que teniendo un modelo más televisivo Entra ya dentro de los 3 primeros en Estados Unidos Con más de 40 millones de clips vistos Sino que además es el primero que empieza a decir Un segundo, el video para internet no tiene que ser corto necesariamente Un clip de Hulu dura alrededor de 14 minutos O de 13 minutos, lo que es 10 minutos más del promedio que les había mostrado para internet Están empezando a revolucionar el mercado Insisto, ahorita vamos a entrar en las condiciones ¿Qué está pasando en Colombia? Ojo, en Colombia están pasando cositas Uno tiene un teleantioquia que se está moviendo Uno tiene casa editorial produciendo videos solo para internet Uno tiene un RCN que tira señal en vivo Un shock que se alía con Canal Capital y hace roca al parque Tiene presencia independiente de cosas como CMI o como el ABC del bebé Podemos hacer clic acá por favor Y hay uno de los modelos que a mí particularmente más me gustan Que es Parodiario TV Están demandados, por eso están bajo construcción Pero lo que quiero decir es que internet reparte nuevamente la torta Para que la gente pueda hacerlo Hola amiguitos, no se imaginan dónde estamos En estas vacaciones el mejor plan es venir a Parque Paraca Parque Paraca, ubicado en La Ceja es la nueva gran atracción para grandes y chicos Visita la Casa del Terror No, esto no da miedo Tienen cinco minutos para cargar lo que puedan Y largarse antes de que los descuarticemos El primer carrusel en con caballos de paso Este caballo es pura sangre Y no solo el caballo El resto del parque Ay no, pero estos juegos de niños sí que hueso ¿Alguien dijo huesos? Porque tenemos el nuevo juego Exhumation Me encontré un fémur Páralo si quieres Esto es evidente, no tiene nada que ver con nosotros Está en la red Lo pueden buscar, se llama pariodiario.tv Y están demandados justamente por Panaca Entonces no están al aire Pero me refiero a que ya hay apuestas interesantes Ahora lo que sí estamos diciendo es que falta lo mejor ¿A qué nos referimos? ¿Está en presentación? Ponlo en presentación, perdón ¿A qué nos referimos con que falta lo mejor? Falta el video que generen ustedes Falta el video en línea, en internet Hecho en Colombia, aquí y ahora ¿Por qué voy a hacer énfasis en aquí y ahora? Porque aquí y ahora es Colombia en el 2010 Afortunado o desafortunadamente Nosotros no somos Estados Unidos No tenemos el 50% de la gente conectada con banda ancha Lo que implica que ustedes van a tener que tener en cuenta A la hora de hacer un video Cómo lo comprimen, cuánto pesa, cuánto dura Qué planos hacen No tenemos inglés El 90% de los videos están hechos en inglés Son los que más se consumen Pero eso nos da unas ventajas No nos concentremos en lo que no somos Concentrémonos en lo que sí somos Nosotros somos recursividad y creatividad Somos adaptación y somos español Si ustedes hacen una búsqueda en Google O en iTunes o en donde sea De formatos de video de deportes en español Lo que van a encontrar es mínimo La oportunidad es toda En eso es que tenemos nosotros que concentrarnos Miren, en este momento aquí hay unas cifras Yo no domino las cifras completas del mercado Pero sí les puedo decir Con estadísticas comprobadas Que sólo con la unidad de video del tiempo Que es citytv.com.co En el mes de marzo Perdón, de mayo Tuvimos más de 2 millones y medio de usuarios de video Únicamente A eso súmenle lo que trae SMI Lo que trae RCN Lo que trae Caracol Lo que traen los blogs Y yo les puedo decir que ya hay una audiencia Que sobrepasa los 3, 4 millones de personas Que está consumiendo video en internet en Colombia En el 2010 Ahí es que cobra sentido El fondo de esta presentación ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos hacer una guía de video en línea para Dummies De acuerdo a las condiciones de mercado Que tiene Colombia en este momento Lo dividimos en dos series puntuales Vamos a hablarles de unas guías en términos de formato Y unas guías en términos de contenido Para el término de formato Los voy a dejar con Camilo Borrades Que es el coordinador de todos los videos noticiosos De toda la casa editorial El Tiempo Un paréntesis Estas dos personas hacen 70 clips de videos al día Lo que quiere decir que en City TV Ya hay más de 18 mil clips de video No son los 412 años de Google De YouTube Pero si ustedes quisieran ver todos los videos De citytv.com.co Uno tras otro Se demorarían por lo menos unos 20 días Sin repetir clip Camilo Buenas tardes Bueno, somos dos personas con un equipo de 14 personas Estamos repartidos en dos equipos Noticiosos y noticiosos Y al día generamos 70 videos Bueno, vamos a empezar con El formato en internet Pues si bien todo está inventado para video Y nosotros nos basamos principalmente en televisión Utilizamos casi los mismos planos de televisión Si hay algunas variaciones que obedecen A las necesidades del usuario Y a la experiencia del usuario en la web Entonces hay algunas variaciones como en planos Por ejemplo Los planos que nosotros utilizamos generalmente para internet Son los mismos que televisión Como les digo Como planos medios Primeros planos Muy parecidos a televisión Pero la única variación O lo que tratamos de no repetir mucho Son los planos generales Los planos generales Si quieres haz clic A ver, acá está Los planos generales Como en internet tenemos una pantalla tan chiquita Y además de eso Pues tenemos los videos Pues comprimidos en compresión Los planos generales No permiten ver en detalle a las personas Entonces por eso hay que tener cuidado Cuando se hagan videos para internet Con los planos generales Aquí podemos ver un ejemplo de un plano general Que no se aprecia muy bien Pero que a veces puede funcionar Para determinadas cosas Todos estos videos que ustedes están viendo No son solamente los que nosotros generamos En citytv.com.co Sino son videos que buscamos en la red En los diferentes portales De los que les habló Diego Ah, no lo dejaste Dale ahí plano una vez Bueno, los planos medios son los más utilizados en internet Porque básicamente lo que nosotros más hacemos son entrevistas O personas que estén dando algún tipo de información En internet y en televisión Es, digamos que es necesario O es mejor visualmente Que se respeten los aires de las pantallas Por ejemplo Entonces cuando una persona está mirando hacia la izquierda Pues el aire que tiene la persona está en la izquierda O sea, el espacio más vacío está en la izquierda Este es un ejemplo como de esos aires ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? Ah, entonces en planos Ah, no está Es el mismo Bueno, les voy a mostrar un ejemplo De un aire mal utilizado Y es cuando la persona está al revés O sea, cuando no mira al entrevistador Y se deja el espacio Vacío Para que la persona mire hacia allá Sino al revés El video realmente no es muy comprensible visualmente Bueno Como en internet Tenemos que jugar con el peso Y la compresión de los videos Es necesario también tener en cuenta Algunos tips Como el movimiento de la cámara Como que los personajes Estén en determinadas posiciones Para que al momento de comprimirlos Pues no se vayan a ver muy pixelados O muy empastelados Y se pueda entender el video Entonces, si quieres hacer moña Acá Sí Sí Listo Listo Este es un ejemplo De lo que puede pasar Cuando comprimimos un video Si ustedes ven el fondo La cámara está haciendo un paneo Y el fondo Se pixela mucho Cuando la cámara se queda quieta Se aprecian bien Ya las Las maticas Los arbolitos Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta Cuando hacemos un video web Los movimientos de las cámaras Si quieres Los movimientos de los personajes Que están en los videos Para que al momento de comprimir Pues se vean bien Este es un ejemplo De mucho movimiento De personajes Y la compresión Pues es 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 Como ven Se ven pixelados Se ven cuadritos Las personas Por el movimiento Entonces No es que no se puedan hacer movimientos Ni de los personajes Ni de las cámaras Sino que en el momento De realizar la compresión Pues hay que tener en cuenta Que los videos se hicieron Con esos movimientos Y que hay que Destinar más recursos Para la compresión Listo Ahora En internet Los colores también Juegan un papel fundamental A la hora de comprimir Los videos Los colores planos Tati Colores planos Los colores planos Pues Como no tienen Ninguna Ningún movimiento Ni nada Pues la compresión Es muy sencilla Este es un video Que está Que lo comprimimos En una calidad Muy mala Y no Y como es solamente Un Solamente Cambio de color Pues no No se ve borroso No tiene ninguna Pixelización Dale play Aquí podemos ver El contraste De un color plano Que es el dedito De la salchichita Y unos colores compuestos Que son Es un video real Que se ve muy borroso Entonces cuando Cuando los videos Están hechos En colores planos Como las animaciones Por ejemplo No se Los simpson Y los comprimimos Y los subimos a internet Pues se van a ver Muy bien Se van a ver Mucho mejor Que un video Con personas reales Porque las sombras La luminancia Y los colores Pues también Reducen un poco La calidad Este es un video Este es un ejemplo De un video Que se hizo Combinando colores planos A color compuesto En una buena calidad Y ahora pone el otro Y ahora lo vamos a contrastar Con el mismo video Pero con Destinando menos recursos Para la compresión Se demora mucho En la transición Desde un color plano El verde Al color compuesto Entonces eso es lo que Hay que tener en cuenta Cuando se combina Colores planos Con colores compuestos Y los videos En escalas de grises Es decir Los videos de blanco Y negro Pues como no tienen Colores Sino que solamente Son escalas de grises Pues son mucho más fáciles De Son mucho más fáciles De comprimir Y la calidad Pues siempre va a ser Mejor que un video A color Bueno este era un video En blanco y negro Que les quería mostrar Para que vean La calidad De la compresión Que es mucho mayor A un video En blanco y negro La idea no es que Dejemos de hacer videos A color Sino que hay que Tener en cuenta Todo ese tipo de factores Los movimientos Los colores Las sombras A la hora De comprimir Bueno y la duración En los videos Ustedes se preguntarán Porque los videos Que hacemos En citytv.com.co O los videos Que se ven En internet Pues casi siempre Son muy corticos Ahorita hay apuestas Mucho más grandes Como mundofox.com Que ya está subiendo Series completas En internet Pero en Colombia Como nos decía Diego Pues los recursos Que tenemos De banda ancha De entregas De descargas No son los suficientes Para poder ofrecer Eso actualmente Y adicionalmente El usuario De internet En internet Cuando está viendo video Se siente como si Tuviera un control remoto Entonces lo que Intenta hacer el usuario Es ver muchos videos Al mismo tiempo Si lo ponemos a ver Un video de una hora O de media hora Se va a aburrir Muy pronto Y los videos Que son óptimos Para un usuario No deben superar Los tres minutos En promedio Aquí hay un ejemplo De duración De formatos De video para web Que están pensados En tres minutos Y que nos entregan Perfectamente Una receta de comida Por ejemplo Pequeño micro de cocina Que tenemos para hoy Vamos a estar haciendo Un pequeño rol De lomito ahumado De la línea paladini Extendemos entonces Sobre la tabla Un pan negro de miga Vamos a pintar esto Rápidamente Con una mayonesa Mostaza Y un poco de cibulet Sobre esto Vamos a agregar Una receta de comida En tres minutos Pues necesita Que se aproveche Al máximo El espacio de la pantalla Y más en internet Donde todo Tiene que ser muy rápido Por eso ellos Aprovechan Las partes de las pantallas Para mostrar Los ingredientes Eso es lo que se debiera Haciendo en la preparación De paladini Este video dura tres minutos Yo ya termine No se si no Play Bueno como vieron Este es un video Que al igual que los videos Del siglo XIX Cuando empezó el cine En el mundo Es muy cortico En el cine Recordemos que Las primeras películas No fueron las de Chaplin Sino que fueron La llegada del tren O cosas así Simplemente escenas De la vida cotidiana De las personas Que simplemente eran De uno o dos minutos Precisamente por La capacidad Y los recursos Que tenían en esa época Es lo mismo Que en este momento Tenemos en Colombia Como la evolución Del video Que en este momento Es corto Hasta ahora Bueno entonces En formatos Pues lo que les digo No es necesario Que ustedes se priven De hacer cosas De hecho Lo que nosotros Estamos mostrando aquí Son solamente tips Para que ustedes Tengan en cuenta A la hora de subir Un video a internet Que tengan en cuenta La duración Que tengan en cuenta Los planos correctos Los planos Que no se comprimen O no se pixelan mucho Cuando estén Al aire Los colores Y las sombras Para que cuando suban Para que cuando el usuario Vea su video Tenga una buena experiencia En web Ahora ya vamos a ver Entonces El contenido Con Tatiana Cañón Que es la otra coordinadora De citytay.com Bueno Ahí me oyen bien Me hago este lado Porque no veo nada ¿Y cómo funciona eso? Bueno Vamos a cambiar Porque yo la mayoría De los videos Los tengo en internet Entonces vamos Como a salirnos Un poco De la proyección De PowerPoint Bueno pues Yo les voy a hablar De la parte de contenido Que se divide principalmente En adaptación Legalidad Nomenclatura Y estructura Empecemos como Por la parte de legalidad Internet es un medio Muy abierto Todos sabemos Que podemos subir cosas Bajar cosas Coger cosas de un lado Meterlas en nuestros blogs Hay una viralidad Y es evidente Y podemos mover todo Por todo lado Es muy importante Que tengamos en cuenta Lo que es legal Y lo que no es legal Existen páginas Como Creative Commons Que lo que hacen Es que suben Música de artistas Que ceden sus derechos Para que nosotros Lo utilicemos en internet También funciona lo mismo Con las imágenes Si ustedes quieren Tener imágenes Que necesiten Para publicar Para lo que sea Para sus videos Es importante También simplemente Entren a Creative Commons Y ahí lo pueden bajar Y no van a tener Ningún problema legal En un futuro Ni en ninguna índole La nomenclatura No, ahí ya puedes Ah bueno Nomenclatura Bueno, es Dime Sí, sí Es para todo el mundo Todo el mundo puede tener Asequibilidad A Creative Commons ¿Aló? Hay distintas licencias De Creative Commons Usted tiene las personas Que dicen Lo puede usar Sin fines lucrativos El video de City Tiene unos fines lucrativos Pero usted Cuando usted Sube su imagen O sube su canción Usted decide Qué licencias Dado Cuáles no Nosotros usamos Evidentemente Las que sean libres Para todo sentido Bueno Hay una parte De la nomenclatura ¿A qué me refiero Yo con nomenclatura? Es muy importante Que ustedes tienen que saber Cada vez que ustedes Son un video de internet Ese video va a quedar Para siempre ahí Es atemporal O sea, va a quedar O sea, el video del tapabocas Va a quedar muchísimo tiempo ahí Y es importante saber Que para que la gente Que está buscando El video de ustedes Y el video de ustedes Sea visto Nombrarlo bien Que tenga fecha Que tenga Digamos en el caso De nosotros Nosotros hicimos Un curimiento De Rock al Parque Tuvimos 200 215 videos De todas las bandas Pero anualmente Tenemos un Rock al Parque Si alguno de ustedes Algún día quiere buscar Un video del Rock al Parque Tiene que buscar Superlitio Rock al Parque 2009 Entonces cuando yo hago Mis videos Yo tengo que pensar Cómo debo titularlos Qué debe decir el título Para que el usuario Tenga una muy buena experiencia Y todos nosotros Pues Y sea también viceversa Un poco Cuando nosotros busquemos Que tenga el año El nombre Y todo pues Sea bastante claro Para el usuario Ahora ya vamos a entrar Un poco más En la parte en sí De lo que habla Del contenido en sí La adaptación ¿A qué me refiero Yo con adaptación? La adaptación es El internet Viene de ser Como La razón De muchos medios La unión De muchos medios Entre esos Está la televisión Y cuando estamos Hablando de video De video No podemos dejar A un lado La influencia Que tiene la televisión Dentro del video Dentro de los videos Que vemos en internet En este caso Tienes el ejemplo De adaptación Este es Si quieres Yo creo que dale click Ahí en adaptación Y bueno Puede ser Este es Rotten Tomatoes Entonces por ejemplo Aquí tenemos un show En internet Que es de cine Habla de cine Cómo están compuestos Generalmente En televisión Está compuesto Por secciones Entonces está La sección de cine La sección de tráiler La sección de crítica Así están compuestos Los programas De televisión De esta índole Nosotros nos basamos En esos programas Pero tenemos que Tener en cuenta También Que el internet Tiene unas exigencias Que tenemos que cumplir Como lo son Tienen que durar Tres minutos No pueden ser Realmente largos Porque la gente No se puede Como Diego Y yo había dicho anteriormente No tenemos la banda ancha Ojalá en un futuro Si podamos ver algo más largo Pero en este caso Tenemos que adecuarnos Al medio Y este es uno de los casos Con este video Aquí tenemos como Los estrenos Igual siempre hay un host Que está hablando A la cámara Igual al pensar En este tipo de formatos También tenemos que pensar En la rapidez del medio Generalmente En televisión Se demoran mucho Haciéndolo un día entero Unas horas En realidad Nosotros cuando hacemos formatos Queremos hacerlo realmente ágil Porque la demanda en internet Te exige que seas ágil Rápido Que eso estés al aire En el momento Pues semanalmente O mensualmente Entonces como que Si hay que ser Como bastante rápido Vamos en formatos simples Existen también Otro tipo de formatos Que vendrían a ser Los formatos simples Que son las cabezas parlantes Algunas veces no es necesario Tener toda la pernafernalia Televisiva Atrás Que entonces tenemos Un fondo Una cortinilla Simplemente algunas veces No, ahí no vendría a ser Mauricio Reina Ahí vendría a ser El del New York Times Entonces en este caso Está la cabeza parlante Es algo súper sencillo Pero la persona Porque entre el 27 y el 31 de marzo Se celebra la asamblea anual Del BID La persona en sí Es un personaje tan importante Y tan relevante Para la economía El personaje en sí Es tan importante Y tan relevante Que no es necesario Tener todo un programa Toda una producción Porque lo que es Simplemente el contenido en sí Es el personaje en sí mismo En este caso tenemos Una actriz Que es Diane Kroger Y como podemos ver En el otro lado Está Tom Cruise Y entonces este formato Nos sirve para El día que uno Quiere entrevistar un personaje Que en realidad No es necesario Tener muchas cosas Sino simplemente El discurso que él dice Es suficiente Para que atraiga la atención De las personas Que lo están viendo Del televidente Por decirlo así Si quieres Vuelve a la Powerpoint Sí Mezcla de medios Ahí ábreme Ahí ábreme El de El de El de El de Alán Del presidente Estamos allá También existe El internet También nos ha Nos ha llevado A A mezclar Aún los medios Que existen Dentro de él mismo Es como Tenemos En si él es una mezcla Pero dentro de él mismo Se pueden mezclar Muchas cosas Y en el video Podemos aprovechar eso La participación Es una de las cosas Más importantes Y que resaltan mucho Tenemos blogs Tenemos chats Tenemos un montón De cosas que debemos Aprovechar Y que también Se pueden aplicar Para el video En este caso Tenemos Este es un video Que Al Gore Está hablando Cerca de la marihuana Pero lo chévere Del video Es que Hay una persona Al lado Que Este presentador Y simplemente Las personas Empiezan a hacerle Preguntas Al Gore En vivo Y él se las va Diciendo Y él las va Respondiendo En vivo En Current.com Entonces Esto es lo chévere Ustedes pueden usar Webcam Tenemos un programa Que se llama Tiempo Real Que es muy bueno Que es Entrevistas Estamos sin fronteras Yo puedo entrevistar A una persona Que esté en Asia Y le puedo hacer Una entrevista Y estamos utilizando Un webcam Que viene a ser Como una herramienta Más que podemos usar Igual que en este caso Si quieres déjalo Un ratito Bueno ahora Tiempo Real Ahora les voy a mostrar El formato Que les estaba comentando Que son entrevistas A través de Cámara Web Y una vez más En los videos Se pueden aplicar Todas las Todas las herramientas Que internet nos da Y este video Ha sido muy Tiene 28 mil vistas Y es interesante Como también La globalización Se aplica En estos pequeños formatos No tenemos fronteras Para llamar Preguntar Hablar Con la persona Que queramos Sobre el tema Que queramos Un puente Que produce música Cuando pasan los autos Un lago Que se seca Y se llena Aparentemente al azar Y una estación De tren Que asegura Tener un bombillo Que ha funcionado Por más de 100 años Son el tipo De lugares Que uno no esperaría Encontrar En su guía De viaje normal Pero existen Y para hallarlos Hay que ir A otra fuente Bienvenidos Al Atlas Obscura Un compendio De lugares Dedicados A lo maravilloso Lo extraño Real Aquí comienza La entrevista No estamos hablando En términos De calidad Estamos hablando En términos De contenido Que tan interesante Puede ser el contenido Y cuáles son las herramientas Que debemos usar Para que este contenido Sea interesante Y las herramientas Que tenemos a la mano Son realmente simples Todos tenemos cámara web Todos tenemos computador E internet Esto es lo que necesitamos Para hacer Un buen programa Con un buen contenido Bueno Aquí Aquí ya venimos A la parte de la estructura Que es como La parte más importante Más allá de tener Buenas herramientas Más allá de tener Buenos temas Siempre tiene que existir Una estructura Para todo Y también para el video En internet El ejemplo que tengo Es el de Mauricio Reina Una estructura Que es Un inicio Un nudo Y desenlace Funciona así En cualquier En cualquier Término narrativo O Así sigue Mauricio Reina Mauricio Reina En este caso Este es un programa Desde el inicio El programa Ya llama Que solo dura dos minutos Y en dos minutos Usted va a saber Lo que Lo que el programa Le quiere decir Pero eso no significa Que sea un programa Que no tenga una estructura El programa Sí tiene una estructura Tiene un inicio Una presentación Un nudo Que algunas veces Cumple con la participación Informal de la gente Ya que como todos sabemos Nos gusta vernos A nosotros mismos Y pues eso siempre La gente sabe La gente sabe que este es un evento Muy importante Un agregado más al programa Para la economía Para la ciudad Y para el país Luego existe Un nudo Que es como En este caso Tenemos un personaje Este es Mauricio Reina Es ex ministro De comercio exterior Y él nos va a hablar Y él nos va a hablar De temas Bastante simples Y es como una economía Para Dummies Por decirlo así Entonces ¿Qué es lo que hicimos Con este formato? Está Mauricio Nos cuenta un tema En un principio Presentan tema En la mitad Hace un análisis Al final Dónde una opinión Es así de simple Como podemos formar Una estructura Que genere contenido Que visualmente sea atractiva Y que al mismo tiempo El personaje sea protagonista Y nosotros confiemos En lo que el personaje Nos está diciendo Con lo cual Mucha gente Todavía quedará Medio en las nubes Acerca de que se trata Ese banco Interamericano de desarrollo La mejor manera De entenderlo Es hacer una analogía El BID es un banco Como cualquier banco Que haya en su barrio En la esquina De su cuadra Un banco Le presta a usted Para endeudarse Para la casa Para endeudarse Para el carro Para hacer cualquier tipo De negocio O cualquier mejora El banco interamericano Es Este es Un video De David Poe Que es Uno de los gurús Por así decirlo De la tecnología En el New York Y trabaja Para el New York Times I will survive I will survive I will survive Finding new ways To thrive Cisco collaboration Technologies Learn more At Cisco.com Slash new ways El video no está disponible Bueno, si quieres Hablese por red Que está por ahí Ah, bueno Ahí está Hola Yo soy David Poe Ahora Normalmente en estos videos Reviso gadgets En este caso el video Él es el personaje principal Del video Es Technology with David Poe Y hace una presentación Siempre intenta ser Bastante irreverente Y eso Lo ha hecho realmente Un poco famoso Dentro de la web Hay algo que también Es importante Y es Más allá de que sean Formatos livianos Rápidos de hacer O no rápidos de hacer Tienen que tener cortinillas Tienen que tener Una introducción Y es ahí donde Los primeros 3 minutos Los primeros 20 segundos De cualquier video Lo que hace Que tú te quedes Ahí sentado Viendo el video Entonces es importante Que sea llamativo Visualmente La cortinilla Y que posteriormente Ya entre Y te jale Injale el televidente Para ver El resto del video Sean 2 minutos Sean 3 minutos Sean 4 minutos Y tienes Tiempo de estancia Este tipo de estructuras Aplican para cualquier temática En el caso Ya les mostré Una temática de economía Les mostré Una temática de De tecnología Ahora les voy a mostrar Una temática Que es fútbol Este es Sí Este es un Un video Que podemos Tiene una cortinilla Tiene secciones Este vendría a ser un todo Tiene cortinillas Secciones Estructura Y un tema Y un personaje Que es también Bastante principal Vendría a ser como el resumen De todo lo que les he dicho Un poco anteriormente Hola buenas noches Y bienvenidos a Fútbol Colombiano Al estilo Fútbol Red Programa de miércoles Programa cortico Se jugó el partido Está el personaje principal Que es el editor de Fútbol Red Del tiempo Puede ser un resultado corto El 2 a 1 En la victoria Sobre el Junior Pero ganó los tres puntos Que tiene que ganar en casa Y ahora tiene que ir a Barranquilla El próximo domingo Para definir Quién será el nuevo campeón Del fútbol colombiano Pero vámonos de una Con las tres de hoy Aquí tenemos Las secciones Entonces digamos Hasta el pepazo Y la cagada Esto se hace semanalmente Acerca de Cuál fue lo bueno Qué fue lo malo De la fecha Y tras este mal rechazo De Jaime Córdoba La una le queda limpiecita A Nondier Romero Nadie lo marca Giovanni Hernández No le hace sombra Y el lateral derecho De Lucecaldas Suelta este potente remate cruzado Que deja sin opción A Adrián Bermia Un golazo 2 La cagada La validación Del segundo gol De Lucecaldas A pesar de estar En fuera de lugar El asistente Eduardo Díaz No levantó la bandera Tras el pase de John Biafara Y permitió que el delantero Johan Fano Aumentara la diferencia A pesar de estar adelantado Una cagada Y tres Tres bajas muy importantes Muy sensibles Tendrán Lucecaldas Para el partido de vuelta Johan Fano John Biafara Y Jorge Casanova La columna vertebral del equipo No podrán actuar en Barranquilla Los tres llegaron a cinco Aquí también tenemos Digamos participación informal De los demás Hay una sección Que se llama Los hinchas Hay otra sección Que se llama Fútbol para viejas Bien y hasta aquí Esta nueva edición De Fútbol Colombiano Al estilo Fútbol Red Nosotros nos volveremos A encontrar el domingo Cuando sepamos Quien es el campeón Del fútbol colombiano Ya sabe que si quiere ver Versiones anteriores De este programa Solamente tiene que buscarnos En www.citytv.com.co Y como siempre Los dejo con los goles Suétero Es así como la importancia De la estructura Y del contenido Del programa Pues que sea entretenido Igual que no sea Como un poco a la deriva Ya que A pesar de la inmediatez Del internet Es importante Tener un poco De preproducción Para que en realidad Sean entretenidos Y la gente los vea Vamos a mostrarles Ahorita un último video Pero entre tanto Quiero que por favor Si les parece Habramos un segundo No sé si tengan Algún tipo de pregunta Frente a lo que han visto Y si estamos claros En términos de formato Me voy a devolver Hemos recorrido Dos cosas puntualmente Si esto funciona Un segundo por favor Entonces Solo para recorrerla Para devolvernos Estamos hablando De que la guía de video En línea Tiene que tener dos cosas Por un lado El formato Que tiene planos Movimientos de cámara Colores y sombras Duración Y compresión Esos fueron los puntos Clave que tocamos Y cuando nos vamos A una temática puntual De contenido como tal Estamos hablando De la posibilidad De adaptarse De la necesidad De hacer unas cosas legales Ojo Hay que hacer énfasis En el punto De la legalidad Cuando ustedes Suben cualquier video A cualquier plataforma A YouTube A Vimeo A citytv.com.coa Donde quieran subir el video Ese disclaimer Que uno no lee Está diciendo Que uno asume La responsabilidad De los derechos De todo lo que está subiendo Y claro Una vez más Hablemos de la realidad Colombiana Donde estamos lejos De que empiece a haber Molestias por ese sentido Pero ya en Estados Unidos Hay usuarios de YouTube Que se han visto demandados Y han tenido que pagar Por eso es importante Buscar imágenes De Creative Commons Buscar música Que tenga derechos Para usar en la web Procurar que el contenido Que uno suba Sea el de uno Aun si es para una parodia Ese tipo de cosas Son vitales Nomenclatura Que es un tema También importante ¿Cómo encuentro yo un video? Cuando Tatiana les mostraba Es un ejemplo puntual Que nos pasó este año El video de Rock al Parque Es una convocatoria masiva Que podía haber pasado El 2005 El 2006 El 2015 ¿Cómo hacen ustedes Para saber que ese Rock al Parque Fue al que ustedes fueron? Tienen que saber Cómo encontrarlo Porque ya entraríamos En otro capítulo distinto Pero la titulación del video Tiene que ser clara Porque a diferencia de internet A diferencia de televisión El video no lo transmiten A las 5 de la tarde Ni lo transmiten De lunes a viernes El video está ahí Cuando ustedes quieran bajarlo Por eso hay que tener cuidado Y lo último Que es tal vez Lo más importante Es el término de la estructura No importa si va a ser Una cabeza parlante No importa si va a ser Una cosa a dos cámaras Tienen que saber Para dónde vamos En este sentido Me gustaría Si tienen alguna pregunta En este instante Ahí Mejor Perfecto ¿Alguien? ¿Hay una diferencia En el término de formato En cuanto a videos noticiosos Y no noticiosos Sobre todo en duración? ¿O? Es válida la pregunta Digamos que Más que aplicar Para una temática O no Si hay condiciones Que son inherentes A una temática Por ejemplo Cuando usted está Tratando de ver El entierro De Michael Jackson De golpe No requiere una introducción Como la que requeriría En televisión O la que requiere Una cosa noticiosa Usted busca Sabe que es el clip Sabe que está pasando Y lo encuentra inmediatamente Entonces yo le diría Que para darle énfasis A la carne Que es en sí La noticia Yo procuraría Que la interacción La introducción A un formato noticioso Sea muchísimo más corto Si usted en realidad Quiere ver una entrevista Con el ministro Sabas No quiere que se pare Al frente Diego Carvajal A decirle Hola soy Diego Carvajal De citytv.com.co En este momento Va a entrevistar al ministro Usted quiere ver Pregunta número uno Y va la entrega Lo que quiere Es que el protagonista Conteste Por el contrario Si es no noticioso Tal vez si hace falta Un poquito más de contexto Porque digamos que Grabar el Se cayó mi hijo caminando Es perfecto Si se está buscando Una hora de locos videos En YouTube Pero si usted está buscando De verdad El momento En el que Cantó Osher Dentro de Que se yo Pues vale la pena Tener Miren Esta es una de las presentaciones Más importantes Por ta 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 Dar contexto Por lo que no es algo caliente De conocimiento popular Creo que había una ya Mira yo quería preguntarte Como cada día El grupo del tiempo City TV Tiene mayor participación De la gente Del público Como están ustedes Trabajando en su mesa De redacción Para seleccionar Los videoclips De los usuarios Del público Que no Digamos Porque hay dos momentos De noticia Un momento de noticia Puede ser Pues se cayó el avión Del río Hudson Y pues eso es una super noticia Y lo otro Es ese reportero ciudadano Del que ustedes hablaron ayer Cuéntanos un poquito La estrategia En la mesa de redacción Por favor Esa es una super buena pregunta Hay dos maneras De hacerlo Como tratamos La primera es que Hay un contáctenos Dentro de City Que si tú escribes A ese contáctenos Diciendo Mire yo vivo En Tunjuelito Y me parece que La señora de la parada De Transmilenios Está robando las monedas Y esa denuncia Implica por supuesto Dejar un teléfono De contacto Dejar un correo De contacto Ese correo Llega directamente A los editores A los directores De emisión De City TV Y ellos son los que Analizan Llaman Y le hacen seguimiento Y dicen Aquí hay una noticia Aquí no hay una noticia Esa es la primera manera De hacerlo La segunda manera De hacerlo Es cuando hablamos De YoPublico Que es una de las categorías Dentro de CityTV.com.co Dentro de YoPublico Tú puedes subir cualquier cosa Ojo ¿Cuál es la política nuestra? Dentro de esto Por ejemplo Tenemos un video Donde alguien sube Dice Mire yo Tengo este retrato De un supuesto violador Busca supuesto violador Busca supuesto violador En el buscador Entonces dice Yo tengo este retrato hablado Y he encontrado a este señor Masturbándose al frente Del colegio de mis hijas Él sube el video Nosotros no pudimos De alguna manera De ninguna manera Asumir la responsabilidad No podemos condenar a la persona Pero la política Que tomamos nosotros Es la misma Que tienen los principales jugadores De video a nivel mundial Y es En principio Nosotros no restringimos Cualquier video Que suba un usuario Dale click a ese video Por favor Eso lo subió Un usuario Que se llama OnBuzz Y ahí nos cuenta Dice El presunto violador Del cortijo Y dice Miren Suban el video Gabo Por favor Eso lo hace un usuario Y el audio Está diciendo Miren Este es el retrato hablado Estas son las imágenes Que yo tengo de este señor Afuera del colegio De mi hija ¿Qué van a hacer ustedes? Esto evidentemente Hay que tomarlo con pinzas Pero los editores de emisión Si le están haciendo seguimiento Y en este momento Le estoy dando una chiva Esto es una historia central Para dentro de dos semanas En City TV Entonces una denuncia Que llega por acá Ahora Si se corre un riesgo grande Porque yo puedo subir Y decir Entre el público De Campus Party Hay una supuesta violadora Y te filmo a ti ¿Cómo hago yo Para que eso se respete? Si se dan cuenta Todas las opciones Todos los videos Tienen acá La posibilidad De reportar por abuso Nosotros partimos De la base Estamos hablando De que son 70 clips diarios Son 1400 clips al mes Más la precarga De 7000 Ya vamos como en 14000 clips Que les dije Imagínense No podemos Acuérdate que a cada video Tú puedes contestar Con otro video Y a esa contestación Puedes contestar Con otro video Tener un ejército De personas Mirando que el contenido Sea legal Es imposible Entonces ¿Qué hacemos? Apelamos a que la comunidad Tal cual lo hace YouTube o Vimeo Sea la que se autorregule Yo hago clic Sobre reporte de abuso Haga clic ahí Gabo porfa Y me va a dar Tres opciones Para reportar O varias opciones Una que es obscenidad Otra que es calumnia Otra que es violación De derechos Apenas ustedes reporten Al editor De citytv.com.co Le llega un reporte Y él mira el artículo Y según la naturaleza De la denuncia Lo escalará Si es un tema Como este Este llegó a mí Y yo lo llevé Directamente a Darío Restrepo Como mire Darío Tenemos esto Yo no lo quiero bajar Quiero respetar El mecanismo de denuncia ¿Qué hacemos? Me dijo Pásame ese video Entrégaselo a Carlos Mario Que es el editor El jefe de emisión De la noche Y así se hace el seguimiento Esos son mecanismos De control Adicional a eso Vayan al home Por favor Adicional a eso Siempre hay un tema Del día Donde tú puedes Simplemente Cualquier computador Que tenga una webcam Sujeta Puede en este momento Entrar y grabarse Y decir Este es mi ad Nosotros lo dejamos Por semanas Evidentemente El tema de esta semana Ha estado bastante movido Y tiene que ver Con Michael Jackson Entonces simplemente Grabe un adiós Al rey del pop Dentro de esas respuestas Cabe Las personas que dicen Yo oí a Michael Jackson Toda mi vida Bla 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 Hasta el que dice No ese señor Es un pedófilo Es el usuario El que está hablando Y eso nos da Material Nosotros pensamos Que en Colombia Es una gran pregunta Porque se nos estaba Olvidando decirte Que en Colombia Decíamos cómo va a ser La dinámica de participación Pues dense cuenta Acabamos de tener 57 equipos En la carrera de observación Pero más allá de eso En Colombia En este momento ¿Cuántos videos llevamos Gabo de la actividad De Campus Party? 17 De la actividad De usuario No, de lo que está Haciendo usted acá Van 17 videos De personas Que están subiendo Cubriendo su versión De Campus Party Lo que esto nos ha demostrado Es que Y en los tres meses Que lleva City TV Llevamos más de mil videos En Yo Publico La gente sí sube Por lo general Sube lo que le da la gana Pero sí sube Y sí responde Iniciativas Por ejemplo Con Kiss Fue una iniciativa Fue una iniciativa Donde tenían que Tenían que maquillarse Y se ganaban boletas Se maquillaron Más de 60 personas Cuando Estábamos hablando Puntualmente De las camisetas De Fútbol Red Fútbol Red Cumplió años Y entonces Los jugadores Regalaron camisetas Los usuarios Subían videos Diciendo por qué Eran el más hincha Y se les entregaba A ellos la camiseta Sí Se requiere todavía Mucho estímulo En términos de premios Pero más de mil videos En tres meses Para Colombia 2010 No está nada mal No sé si con eso Contestamos Buenas tardes Muchas gracias Por la presentación Fue muy interesante Mi pregunta Me voy a alejar Un poquito De los temas de acá Pero tiene que ver Con el video En línea Y es respecto Al modelo de negocio Todo esto suena muy bonito Y todo lo que quieran Pero Ahorita hay un debate Muy grande Sobre si Esto va a funcionar O no ¿Por qué? Porque como el video Son muchas imágenes De guías Para generar movimiento Pues requiere Una infraestructura Tecnológica Muy importante Y ustedes lo deben saber Y eso pues Lo saben quienes Quienes prestan Esa infraestructura Entonces demanda Muchos recursos Para poder Para poder tener Lo bonito Que es el video En internet Recientemente YouTube Entregó Algunos resultados Financieros Del primer trimestre Del año Y resultó Que está perdiendo Varios millones De dólares Diarios Diarios ¿A qué me refiero Perdiendo? Acá todo el mundo No sé si lo sabe Pero puede estar diciendo YouTube debe estar Ganando mucha plata Pues no Google si está ganando Mucha plata Por publicidad En línea Pero su unidad De negocios De YouTube Está perdiendo Dinero en este momento Porque no genera La suficiente Publicidad Pues funciona Por publicidad No funciona La suficiente Publicidad Pues para 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 sus costos Que sus costos En infraestructura En infraestructura Son muy altos Citytv.com.co Obviamente Es un portal Que quiere hacer Lo que tiene YouTube Quiere especializarse En Colombia Entonces mi pregunta Es ¿Cuáles son Las perspectivas De citytv.com.co En el modelo En cuanto al modelo De negocios De video En línea Ya que lo Suyo la publicidad También Gracias Gran pregunta Y tiene usted Razón Si se dio cuenta Cuando abrimos Arrancamos diciendo Que YouTube Gastaba un millón De dólares Al día En ancho De banda Solo entregando Video Claro Entregó las cifras Del primer trimestre Sin embargo De esos 5 millones De clips Que se vieron En abril En Gran Bretaña 5 mil millones Perdón Ya 18 millones De esos clips Llevaban publicidad Yo traté De no meter La publicidad Pero tengo las cifras ¿A qué voy? YouTube está empezando A capitalizar A monetizar Esa inversión Que tiene Puntualmente En el caso Un citytv.com.co Hay varios formatos De pauta Que usted tiene Para video Usted tiene El pre-roll Que fue lo que nos pasó Hagan de cuenta Con Avianca Ahorita que abrimos Un video Que carga antes Hay un post-roll Que carga Posteriormente Hay un crawl Tal cual pasa en televisión Y todo esto Es clickeable Claro Llevamos 3 meses De city Al aire Y se han vendido 10, 11 clientes Pero mire Lo voy a hacer Completamente transparente Y no es porque Sea el equipo nuestro La situación De publicidad En Colombia En general Ha obligado A recortes De todo tipo Dentro de las casas Editoriales El equipo Que sigue creciendo Tateana Tateana tal vez Se los anunció Son 14 personas Es citytv.com.co El estudio De negocio Está para que El retorno De inversión Cuando usted Está hablando De que en Colombia Dos millones Y medio De personas Es que hace Salir a vender Usted diciendo ¿Cuántas personas Consumen video En Colombia? Y usted decir Yo creo que son hartas Pero no sé cuántas ¿Sí? Ahí hay un problema ¿Qué tiene YouTube Por otro lado? YouTube tiene Está dependiendo Puntualmente En todo lo que genere Un usuario Entonces claro Puede que el video Más visto de YouTube Sea el de Will.i.am Como puede que sea El de su abuelita Cayéndose Yo como marca alpina Quiero estar en el video De su abuela cayéndose Probablemente no ¿Qué tiene Como modelo de negocio Interesante Citytv.com.co Que dentro de los parámetros De video online Si combino Los mil videos De usuario Con una serie De programación De City Noticias De programas Como Football Red Como ViveIn Como Enter Que me da una información Que es profesional Y que es más fácil De venderle a un anunciante Es distinto Que yo le diga a usted Venga Cómpreme Yo público Donde puede salir Cualquier cosa El presunto violador O puede salir Mi papá Haciendo 21 O es distinto Que yo le diga Usted es Hewlett Packard Usted es Campus Party Cómpreme la categoría De tecnología Dentro de Citytv Y cada vez que haya Un video producido Por nosotros Con contenido editorial Profesional Al que usted quiera Que se asocie su marca Yo se lo mando ¿Qué es lo otro Que es importante? El segundo trimestre Cuando entró la crisis Fue particularmente importante Porque muchos De los dineros Que se consumían en televisión Se volcaron a internet ¿Por qué? Por una sencilla razón ¿Qué pasa? Internet es medible ¿Cuánta gente Vio el comercial Anoche en la novela? No, un jurgo Marcamos tantos puntos ¿Cuánta gente Vio mi comercial? No tengo ni idea Acá yo le puedo decir a usted ¿Cuánta gente Señores de Hewlett Packard O señores de Avianca Hicieron click Sobre el video de viajes Sobre el video de Rock Que era entretenimiento Y eso lo que hace Es que el modelo de negocio Sea muchísimo más interesante Cuando viene una etapa De crisis La gente tiene A volcarse A indicadores Y a mediciones Y eso son cosas Que le ofrece a usted Un formato O un portal De video para internet Bien pensado Desde un comienzo La pregunta es clave Pero le digo Con toda tranquilidad Que mientras que Si ha habido que hacer Si nos ha tocado Hacer recortes Dentro de mi misma unidad En otras esferas Video sigue creciendo Porque la expectativa Y lo que está empezando A entrar Justifica la puesta De largo Y aquí quería mostrarles Una cosa Y es Volvamos a la presentación Para estructura Un segundo Antes de darle Play a ese video Lo que queríamos mostrarles A ustedes Si se dieron cuenta Que corríamos Íbamos Veníamos Es que si uno tiene Claras estas cosas De formato De contenido Y sobre todo De estructura Lo más importante A la hora de grabar Un video Es estructura Mire la estructura Haga clic acá Vamos a esta Esta fue una estructura Esto fue un ejercicio Que yo quería Ellos son los dos mejores Realizadores O los cuatro mejores Realizadores Yo les dije Vamos a ver Si son tan berracos Háganme una estructura Apenas entramos Ustedes vieron a Tatiana Escribiendo en el papel Esa fue la estructura Que hizo Amplíenla porfagado Esa es la estructura Cortinillas Intro Introducción de controversia En fin Si quieres Léela tú Bueno Qué pena Nada Antes Como hemos estado Hablando Hablando de estructura Quisimos nosotros Hacer un video Con ustedes Y con nosotros mismos Con una estructura Que es la estructura Que siempre manejamos Como la que yo les comenté Inicio Y desenlace Tenemos unas cortinillas Tenemos un Una introducción En la que Diego Nos presenta Un análisis Un muy buen análisis Acerca de la situación Actual No solo mundial Sino también De Colombia Del video Posteriormente Nos vamos a un nudo Que más allá de controversia Vendría a generar Que fue lo que hizo Camilo Hablarnos de temas Un poco más Crudos Más de cómo es La construcción En sí Pixelación Todo este tipo de temas Posteriormente Yo he hablado un poco Como qué opina la gente Como cómo O sea La estructura Y el tema Que yo hablé Lo que sea Qué es la opinión Que la gente tiene Frente a nuestros videos Y qué hacemos Para que esa opinión Siempre sea positiva Y tenemos el final El cierre Y ya Ahora les vamos a mostrar A continuación El video A mí me gusta arriesgarnos Y ver Puede que esto no haya salido Exactamente Pero cuando veníamos Empezamos a hacer el ejercicio Yo quise probar A mi equipo en caliente Lo que estaba molestando Se demoraron Mientras lo exportaban Porque no hay convertidor Para Mac Pero este video Estuvo listo hace 5 minutos Este es el video De la presentación Vamos a ver si cumplimos Con lo que dijimos Que debía tener Los canales de televisión Los videoblogs Los cortes Ya vamos a entrar En cada uno de estos El porno Por supuesto Que es líder En este mercado Los videos caseros Las iniciativas políticas Todo esto Viene a sumar Una única cosa Lo que viene a sumar Es el video en línea Para internet Le da play a Les voy a dar Algunas cifras Simplemente sencillas En Alemania Solo en diciembre de 2008 Se consumieron Más de 3 mil millones De videoclips Si nos vamos Por ejemplo A un Canadá El usuario Canadá es el país Que más video en línea Ve en el mundo Cada usuario Vio en promedio 10 horas de video En su computador En el mes de febrero Y en abril de 2005 Hubo 5 mil millones De videos en Gran Bretaña Lo que traté fue De que condensaran Todos los ejemplos Que vimos en un único reel Eso lo estaban haciendo Mientras exponíamos A ver si eran tan berrán Bueno somos dos personas Con un equipo De 14 personas Estamos repartidos En dos equipos En internet Los colores También juegan un papel Fundamental A la hora de comprimir Los videos Que tengan en cuenta La duración Que tengan en cuenta Los planos correctos Los planos Que no se comprimen No se pixelan mucho Cuando estén Al aire Los colores Y las sombras Para que cuando suban Para que cuando el usuario Vea su video Tenga una buena experiencia La canción Bueno pues yo les voy a hablar Bueno pues yo les voy a hablar de la parte de contenido Que se divide principalmente en adaptación, legalidad, nomenclatura y estructura Empezamos como por la parte de legalidad Internet es un medio Podemos subir cosas Bajar cosas Coger cosas de un lado Meterlas en nuestro blog Hay una viralidad Y es evidente Y podemos mover todo por todo lado Es muy importante que tengamos en cuenta Lo que es legal y lo que no es legal Existen páginas como Creative Commons Que lo que hacen es Que suben música de artistas Que ceden sus derechos Para que nosotros lo utilicemos en internet También funciona lo mismo con las imágenes Si ustedes quieren tener imágenes Que necesitan para publicar Para lo que sea Para sus videos Es importante También simplemente entran a Creative Commons Y ahí lo pueden bajar Y no van a tener ningún problema legal en un futuro Ni en ninguna índole Bueno Tengan en cuenta varias cosas Aquí Ellos no sabían que iluminación se necesitaba Se improvisó en tiempo real Y yo creo que la cosa quedó bastante bien Muy bien Don Gao Se siguió la estructura Pero lo que queríamos mostrar es Mire En tiempo casi récord Se logró mostrar un resumen De la presentación que estábamos haciendo Eso era lo que queríamos Como de alguna manera condensar acá Si alguien llega a tener Ahorita tenemos todavía tiempo Corríjanme Creo que nos queda Quedan como 10 minutos 20 minutos Las preguntas que tengan Sin ningún problema Pero lo que queríamos era Como poner Como apostarle a lo que estamos diciendo Que sí se podía hacer No sé quién tiene más preguntas QuickTime La pregunta fue ¿En qué se editó? En QuickTime Por eso es el más Perdón En Final Ve yo dirijo Yo no he grito Muchas gracias por la presentación Quisiera saber Cuando han hecho streaming ¿Cuál es el número de usuarios promedio Que han tenido En esa experiencia? Y si tienen datos De cuál ha sido el mínimo Y el máximo Y qué problemas han tenido Con la velocidad de conexión Nuestras experiencias Con el streaming Han sido pocas Y han sido malas Nosotros tratamos De transmitir Algunos eventos Del Bogotá Fashion Hace un año Y tuvimos Todo tipo de problemas Después de eso Tuvimos una muy buena experiencia Nosotros no tenemos La infraestructura Pero nos salíamos Con alguien que sí la tenía Que era UNE Para transmitir El carnaval de Barranquilla Hubo un par de transmisiones Que no valieron la pena Pero la transmisión Dentro del estadio Romelio Martínez Valió la pena Tuvimos Yo le puedo decir Que ese día tuvimos Alrededor de unas 15 mil Personas conectadas Ahora ¿Qué pasa? A nuestro juicio Hasta este momento No le hemos aportado Fuertemente al streaming En Colombia ¿Por qué? Por ejemplo Lo que hizo Shock Con Roca al Parque Y Canal Capital Fue una maravilla de señal Tenemos datos De que alcanzaron A tener 3 mil 4 mil usuarios Ahora esto es chisme de mercado Pero sabemos Que no fue una cosa masiva Mientras que El esfuerzo que implica Transmitir eso En una buena potencia Sobrepasa Ahí sí que El modelo de negocio No nos da todavía Para nosotros Como unidad de negocio En este momento En Casa Editorial Hemos decidido Que nos va mejor Nos vamos a quedar Con la demanda Salvo cosas muy puntuales Un Roca al Parque Un desfile Que sepamos Que va a ser un éxito Y que venga Prepagada la experiencia De lo contrario Va a ser muy complicado ¿Alguien más tiene alguna? Muy buenas tardes Mi pregunta es la siguiente Al producir tantos contenidos Diariamente ¿Cómo garantizan ustedes La calidad de esos contenidos? Porque la producción Debe ser una cosa Supremamente rápida La concepción de la idea La edición ¿Cómo garantizar La calidad Dentro de esos contenidos Y que realmente Esos contenidos Iban a impactar Dentro de los usuarios De la página De ustedes? Los que están En la operación Del día a día Son ellos Pero tengan en cuenta Dos cosas La primera CityTV .com.co Es una mezcla De CityTV Donde el 50% Del contenido Ya viene del canal Y tiene una supervisión De contenido De otro lado Yo lo que hago Es que tenga sentido En términos narrativos Pero yo no tengo Que preocuparme Si la pregunta Que hizo María Si es buena o mala Yo la corto Y la pego Para los otros Que son los que generamos Nosotros Ahí si les doy la palabra A los que tienen que Bandearse todo el día Que son estos dos Bueno Como les dijimos Nosotros tenemos El equipo de video En dos equipos Y es noticioso Y no noticioso En el caso De los videos noticiosos Para garantizar La calidad En los contenidos Si bien No podemos tener Calidad 100% En todos los contenidos Pero tratamos De hacerlo De la mejor manera Lo que hacemos Es que los videos Que se realizan Como la Casa Editorial El Tiempo En este momento Tiene un proceso De convergencia Donde todos los medios Están Se están Se están Se están uniendo Y están Principalmente Apostándole al video web Lo que hacemos Es que todas las unidades Temáticas De la Casa Editorial El Tiempo Nos hacen propuestas De video Y nosotros evaluamos Cuáles son las más importantes Y cuáles son las que vamos a cubrir Entonces con los periodistas De cada una de las unidades Temáticas Nos apoyamos Para hacer el video Nosotros solos Generamos videos Solos Con nuestro equipo De producción Pero adicionalmente Nos apoyamos En los periodistas También Para que ellos Supervisen Que tipo de contenido Es el que se debe elegir Para los videos Que van a salir al aire Y en el caso Del video No noticioso Bueno En mi caso Es más como que Ya existen unas fórmulas En grupo Planeamos Determinadas Fórmulas Bueno Si estructuras Digamos En el caso de Vivín Yo tengo videos De restaurantes Entonces me dicen Vamos a hacer un restaurante Entonces Lo que yo hago es Bueno Entonces Hacemos primero un recorrido Por todo el restaurante Luego vimos la pantalla En cuatro Cuando están cocinando Y al final Le hacemos una entrevista Al chef Entonces así es como que Son muchos videos Que hacemos diariamente Si en realidad Son 70 Pero son videos Unos muy parecidos A otros Y si uno tiene una estructura Planteada desde antes Te queda muchísimo más fácil hacerlo Hay otro tipo de video Que es el video propio Que son videos que hacemos Nosotros mismos Que tienen una Preproducción muchísimo Más amplia Que se necesita el soporte De un periodista Para que nos ayude Con toda la parte de contenido Y estos ya tienen como Un Digamos Los planeamos como Dos semanas Se hace el piloto Y ya una vez Teniendo uno la estructura Hasta en el mismo final Hasta en la misma edición Hasta en la misma cabeza Ya te van saliendo Los programas Mucho más rápido Y Aseguramos un poco La calidad del mismo Ya Yo creo que Para constar Digamos Todo lo que ellos dicen Es vital Y es Tenemos el apoyo De muchos generadores Profesionales de contenido Adicional a eso Tal vez lo más importante Es que estas cosas Están planeadas Hay unas estructuras Que permiten Que la receta funcione ¿Dónde nos demoramos Haciendo la receta? Cuando yo le hablo Son 70 clips diarios Sercionen Se entren Y van a ver Son 70 clips diarios ¿Cuál es la diferencia? Un programa Como tiempo real No puedo hacer Más de uno a la semana Porque se requiere Un X número de horas De producción O un fútbol colombiano Al estilo fútbol red Restaurantes Con bie.in Puedo hacer seis Siete Ocho Entrenamientos de millonarios Puedo hacer cinco ¿Sí? Pero el truco Está en planearlo bien Un rock al parque Ahí está el resultado Dentro de canales Rock al parque 2009 Doscientos quince videos En un fin de semana ¿Por qué? Porque antes nos habíamos Sentado y hemos dicho listo Entonces son Dos minutos de canción Más una entrevista De la banda Más reseña de público No es más Se fue Cada realizador Tenía un escenario Y decía Yo hago esto Esto y esto Y lo otro Gente que se muera Por lo que hace Y si hay una recomendación Para video en línea Por lo menos ahora 2010 Colombia Y es No sean Oliver Stone O sea esa persona Que quiere voltearse Y hacer el plano Muy bonito Pero seguramente Para una cadena productiva De un medio de comunicación Como está la cosa hoy en día No les va a dar Salvo que quieran producir Un video al mes Porque esos también Tenemos nosotros Pero el secreto Está en tener un equipo Apasionado y bueno ¿Se dan cuenta? Miren el promedio Del equipo Yo diría que son 24 23 años De pronto menos Pero la gente Tiene el feeling No tiene la tara De otros lados Y está dándole Como con muchas ganas ¿Alguien más? Porque estamos en Colombia Y no Pues no todo el mundo Tiene banda ancha ¿Ustedes cómo manejan eso? O sea ¿Tienen alguna investigación? ¿Qué estándares Utilizan para subir el video? ¿La calidad? Llevamos ocho meses en eso Si quieren Abranse un video Dentro de la carpeta de Campus Lo voy a mostrar videos Nosotros llevamos con la unidad de video Camilo tal vez fue el primero que entró Y Pablo es de los más antiguos Llevamos con eso alrededor de dos años Por ahí Y le voy a mostrar videos De cuando liberaron a Clara Rojas Y es un video que pesa Seis veces lo que pesa Un video que hacemos ahora Y se ve Con la octava parte de calidad Dele click a Clara Rojas Dentro de Campus Party La carpeta de Campus Vaya al escritorio Cierra todo si quiere Vaya al escritorio Y les voy a mostrar O sea A lo que voy es No sé si le voy a dar el estándar como tal Porque llevamos seis meses investigando Pero sí hemos logrado empezar a codificar Y ya estamos A lo último a lo que llegamos Es que estamos siendo capaces de codificar A 300 Corrígeme ¿Cuál es la unidad? Hay una carpeta que se llama Videos el tiempo A 300 kbps Y ya con una calidad Mucho más aceptable Ahora es el de Clara Rojas Mire Estos eran nuestros mismos videos Generados por nuestra misma unidad Hace seis meses Dale click Y amplía la pantalla Esto pesa La compuerta del avión Del Falcon En segundos Pero que pesa un video Como el que acaba de ver De fútbol colombiano El estilo de fútbol Y ahora la tercera parte Es una investigación Es una investigación Pero ya estamos logrando hacerlo Parecía pero Sí le voy a dar tips Lo mejor para cumplir en internet Está con Apple Está con Apple A ver, no desciende en las liberadas Ya Eso sí ¿Sabe quién? Ahora Hay gente que codifica tan bien O mejor que nosotros Caracol codifica muy bien Y no sé cómo que codifiquen ellos Codifican muy, muy, muy bien Germán Sánchez Botero ¿Qué codifican? Si desciende con solo El momento esperado El momento más emotivo ¿Un multistream? De toda esta pesadilla Codifican muy bien La codificación de Caracol Es muy buena Pero mire este video Mire cómo está de pixelado Y ábrete un fútbol red O cualquiera de los nuevos Y van a ver que son videos Que tienen más movimiento Más información Y pesan mucho menos Es prueba y error Yo le diría que Apple Pero sí le diría que hay Unas herramientas gratuitas Que son muy buenas ¿Cómo es que se llama la gratuita, Tati? ¿Cómo se llama la gratuita? Media Coder No, no, no En general Media Coder Pruebe con esos dos Después de dar muchas vueltas Nos quedamos con eso ¿Alguien más? Perdón Buenas El de Apple El de Apple es el iMovie El de Apple es el que viene con el sistema operativo Pero, o sea Bueno, sí Final es más profesional Pero digamos Pues como para personas Que no Son expertas En Pues en Bueno Apple Bueno Tú me estás preguntando Por ahí Muy principalmente Es el software Que viene directamente Con el computador Sí es un muy buen software Sí funciona para codificar En términos de tamaño Siempre es una pugna Como entre términos de tamaños y calidad Lo que estamos hablando Cuando hablamos de términos de codificación Sí puede funcionar con iMovie Todo es cuestión de prueba y error Generalmente Existen muchos formatos Que te reciben FLB MP4 Y entre todas esas variables Uno tiene que andar jugando Para saber cuál es el resultado que quieres Generalmente en internet Se sacrifica Calidad Por peso Es como la regla En un futuro Esperemos a que tengamos más ancho de banda Y podamos tener un poco mejor de calidad Pero por ahora Toca como Jugar como con eso ¿Sí te respondí la pregunta? Sin embargo Hay gente que sí codifica en iMovie Sobre todo con las últimas Versiones de iMovie Ni siquiera Con la versión 2008 La gente por ejemplo De canal F No sé qué dice ¿Me lo ubicas? La gente por ejemplo Nosotros tuvimos consultorías con gente Que lo ha hecho para CNN Y lo que nos dijeron es que CNN en español Arrancó codificando con iMovie A pesar de haber tenido el Quantel Pro Que es la herramienta de edición No lineal digital Y lo que sí le puedo dar ejemplos De gente acá que lo hace con iMovie La gente de Data y FX Que son la misma gente de Canal Clima Ellos siguen diciendo Que iMovie les da la calidad Inclusive para una operación De alrededor de 15 clips diarios A nosotros no nos dio Como que Sí daba Pero Tengan en cuenta Que otro de los factores importantes Para nosotros a la hora de codificar Es ¿Cuánto se demora codificando? Porque cuando arrancamos nosotros Resulta que Hacer un video de 5 minutos Codificarlo Se demoraba 15 Pues 70 clips por 15 Mire cuánto estoy perdiendo ahí Pero si hay gente Por ejemplo Cuando la operación es más pequeña Como un Data y FX Que es profesional Sí lo hacen para internet Con iMovie O sea Sí hay gente que lo hace con iMovie Un segundo Mire mientras habla Camilo Le doy play a este clip Este clip dura 4 veces Lo que dura el otro Mire la cantidad de inputs Que tiene información Y no pesa la tercera parte Del de Clara Rojas Son 3 años 2 años de prueba y error Para complementar la pregunta De iMovie Y de los programas que usamos Todo viene desde un proceso Desde la adquisición de las cámaras Las cámaras son compatibles Con los programas Con los que estamos editando Al principio Al principio teníamos Unas cámaras genéricas Donde capturábamos El material y subíamos Pero nos dio resultado A probar con otras cámaras Que fueran directamente A Final Y nos generaran La producción más rápido Eso es vital En tiempo para una operación Hacer una cámara Que sea Compatible Con su herramienta de edición Que usted en vez de esperar A que lo abra Lo que nos tocó esperar ahorita Que lo abriera Eso no pasa Es drag and drop Y se fue Eso es vital No sé si alguien más Tenga alguna Lo otro que es importante Para cerrar Es el término De que estamos en la red Luego tengan en cuenta Que su video Simplemente tips De cosas que nos han pasado Arriba muéstralos La mosca Tati porfa Asegúrense de brandear Su contenido ¿Por qué? Porque el contenido Puede estar en cualquier lado El contenido que ustedes hicieron Piensen que no siempre Va a vivir dentro de su página Sino puede ir dentro de Facebook Dentro de Youtube Dentro de Vimeo Dentro del que lo capture Y lo suba pirata A cualquier lado Asegúrense siempre De brandear su contenido Que la gente sepa Que es de ustedes En un lugar Donde editarlos Les cueste mucho Porque por ejemplo El video de City TV.com.co El tapabocas Si claro En mi página Tiene 100 mil reproducciones Pero va uno a Youtube Y tiene 800 mil Esos clics Debieran haber sido míos Pero están allá No hay nada que pueda hacer Bueno Muchas gracias Estamos en streaming En este momento Me están diciendo A 250 kilobits por segundo ¿Dónde estamos transmitiendo? ¿Dónde estamos transmitiendo? Telefónica.com.co Y si le voy a dar crédito Miren la cámara que tiene Chévere Podemos Míralo Entra a ver Cómo está transmitiendo Telefónica.com.co Ahí se va a ver Tiene un delay corto Pero chévere Bien Miremoslo Telefónica.com.co Qué cool Ellos tienen la infraestructura Ajá Qué cool ¿Dónde? Ah no Ciérralo Cerrar es un banner No Devuélvete Devuélvete Ahí Cierra Banner Banner de Campus Party Ahí Tim Qué cool Felicitaciones a Telefónica Bueno ahí estamos Poder de la red Señores muchas gracias de verdad Cierra 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 Cierra